El gerente de la clínica Maldarena, Juan Gonzalo Arenas, le dijo en las noticias que ante la escasez de medicamentos para atender pacientes en la unidad de cuidados intensivos, a pesar de tener aún camas disponibles, no poder hacerlo. En este momento tenemos un aumento grande en menos de una semana de las UCI. Pasamos de cuatro pacientes a tener 15 en este momento con pacientes COVID. ¿Ok? Estamos hablando de cuidados intensivos. ¿Ok? Con ventiladores. Y la UCI que no es COVID también está llena. Tenemos ya... Tenemos seis pacientes. Tenemos que tener totalmente un paciente. Seis en la UCI no COVID y casi 15 en la UCI COVID-COVID. Y el problema es que tanto los de la una UCI como la otra necesitan anestésicos. Indicó el gerente Arenas que el número de pacientes de COVID ha aumentado de forma considerable, incluso con remitidos de otras ciudades como Cúcuta y Ocaña en el departamento de norte de Santander, Aguachica en Cesar, San Gil y otros municipios de Santander. Y no tenemos capacidad suficiente para habilitar más camas de UCI. ¿Qué las tenemos? No tenemos medicamentos para poder atender a más pacientes por falta de medicamentos en el mercado. Lo mismo de antes y de siempre. Pero hay 183 camas que no pueden utilizar porque las instituciones no tienen medicamentos para poder agarrarnos. O sea, están los ventiladores, están los cubículos, están la gente, pero no los pueden usar por falta de medicamentos. La situación en cuanto a la consecución de medicamentos se agudiza porque los despachos están cerrados por la temporada de fin de año.